Con mi resortera y un tira bonitas allá en las parcelas Destiervaba frijol, montando un caballo hecho de carillas volaba Mi imaginación de ser alguien grande y salir adelante tenía la ilusión Mi rancho bonito Ignacio Ramírez Durango Ahí crecí yo, de niño soñaba con ser licenciado y cantante Era mi pasión, hoy soy licenciado en Derecho, graduado y Derecho soy yo Y para servirle ese lic al varado, con musiquita en vivo yo me relajo Quiero escuchar mi corrido Que le jale el bonito al acordeón No olvido de donde soy, de donde vengo Yo tengo bien firmes mis pies en el suelo Ya logré cumplir muchas de mis metas Y voy por más Porque aquel que alcanza es el que persevera Y ahí le va compa Y no son rumores Meni Rodelo Con bastante esfuerzo y con sacrificio mi padre Adelante nos sacó Y con mucho amor y también mano dura mi madre Así nos educó Y de mis hermanos apoyo y cariño nunca me faltó No ando charogando al hombre que es hombre no ocupa Llamar la atención Tengo unos amigos señores muy finos con ellos Siempre cuento yo Comandante Leiva y comandante Ruiz Aquí estoy al millón Y para servirle ese lic al varado Un derecho y leal Soy catalogado, no soy dejado Pero si soy muy tranquilo Y solo Dios bendice mi camino